Un saludo a todos chicos, yo espero que estén muy bien Y bueno, en esta ocasión yo les traigo información bastante interesante Para los que jugamos de Sims Freeplay o de Sims gratuito Y es acerca de un truco que ya se venía rumoreando en diferentes grupos de Facebook Yo también me enteré por algunos grupos Entonces, bueno, le quiero agradecer A Elizabeth, a Pato, a David y a Adriana Que nos facilitaron a todos encontrar esta información Que si está un poquito oculta Y bueno, básicamente trata de cómo construir más de tres plantas Este truco nos puede servir incluso para hacer rascacielos en el juego Porque podemos agregar prácticamente todos los pisos que nosotros queramos a nuestros edificios Claro que para poder hacerlo vamos a necesitar algunas cosas Entonces les voy a hablar de los requisitos Primeramente, si tenemos un dispositivo iOS debe tener jailbreak O si tenemos un dispositivo Android, este tiene que tener root Esto es muy importante Y si ustedes no saben ni qué es el jailbreak, ni qué es el root, ni cómo se instala Pues yo les recomiendo googlearlo O buscar también tutoriales en YouTube Y por otra parte, si ya tenemos el jailbreak y ya tenemos root Bueno, dependiendo de nuestro dispositivo Tenemos que tener instalado algo que se llama GamePlayer En el caso de los dispositivos iOS O bien GameKiller para Android Básicamente este programa lo que nos permite es modificar algunos valores internos De la mayoría de los juegos que nosotros tenemos en nuestro dispositivo Entonces eso es lo que vamos a ocupar Y del mismo modo, si ustedes quieren saber cómo instalar GameKiller o GamePlayer Pueden buscar tutoriales en YouTube Yo tengo uno de GamePlayer en mi canal Les voy a dejar el link en la descripción del video Muy bien, pues si ya tienen todo lo que ya les mencioné Pueden empezar a construir sus rascacielos Ahora les voy a enseñar cómo Y si ustedes lo hacen desde un solar vacío Además van a poder aplicar este tip Que nos compartió Lady Lemus Por ejemplo, si ustedes no han construido todavía ninguna habitación Pueden comprar las paredes exteriores y el tejado Y como ven les va a costar cero simoleones Y esto es muy útil porque de esta manera Pueden ahorrar Pues en estas cosas que son los decorados exteriores Como ven pues yo ya compré Tanto el tejado como las paredes exteriores Que me costaron cero simoleones Bueno, nada más fue un tip chiquito Entonces vamos a construir la primera habitación Voy a hacer nada más algo sencillo Un cuadradito Bueno, ya que tenemos construido nuestra primera planta Nos vamos al programa de Gameplayer Y vamos a darle que busque el número 1 Que corresponde al número de plantas que tenemos ahorita Con la opción de Auto Identify Ahora regresamos al juego Y vamos a construir una segunda planta Ahí está Regresamos a Gameplayer Ponemos el número 2 Que corresponde a las dos plantas que tenemos ahorita Y continuamos Ahora vamos a regresar al juego Agregamos otra planta más Agregamos otra planta más Regresamos a Gameplayer Ponemos el número 3 Y como verán todavía nos salen varios resultados Entonces vamos a regresar al juego Entonces vamos a regresar al juego Tenemos que hacer Para que nos funcione seguro Tenemos que hacer que nos salga un solo resultado en Gameplayer Entonces ahora lo que vamos a hacer es Eliminar una de las plantas que ya hicimos Vamos a regresar a Gameplayer Vamos a volver al número 2 Entonces regresamos al Gameplayer Ponemos el número 2 Y ahí está Como ven ese es el resultado único Entonces ingresamos a este valor Y lo vamos a cambiar De acuerdo al número de plantas que nosotros Quieramos tener en nuestro edificio Yo le voy a poner el número 10 En este caso Ok Y regresamos al juego Como ustedes pueden ver Bueno, tuve que navegar por algunos menús Antes de que me apareciera Pero ya me sale aquí el número 10 Nada más que las plantas que me salen Son como si fueran invisibles Pero no hay problema Vamos aquí a la opción de Construcción de habitaciones Y regresamos a la planta que nos hayamos quedado La última que está construida En este caso es la segunda planta Aquí construimos una habitación Nos vamos a la tercera Construimos la habitación En la cuarta Construimos Y así con todas las habitaciones Ustedes van construyendo los pisos De acuerdo a como ustedes lo quieran Yo no estoy en un momento Que lo estoy haciendo nada más así Rápido, ¿verdad? Pero ustedes Pueden hacer otra distribución De los espacios De cámaras Que se yo Entonces tienen que construir Todas las plantas Ahí está Ya llegamos hasta el número 10 Y si nos vamos otra vez A la opción de Construcción de pisos Como ven Ya les va a aparecer la opción Si ustedes quieren eliminar alguna planta Pues ya les va a aparecer la opción Porque antes no nos aparecía Solamente nos Nos aparecía como si fueran pisos invisibles Pero si ustedes se fijan No les va a aparecer la opción Ni de seguir construyendo Ni de eliminar Solamente de esta manera Bueno, aquí ustedes ya Pueden eliminar normalmente Y pues Eso es todo Básicamente así es Como ustedes pueden hacer Sus rascacielos Son totalmente funcionales Estos pisos Pueden subir encima hasta acá Pueden poner escaleras Pueden poner muebles Lo que ustedes quieran Realmente funciona Muy bien chicos Pues eso es todo Yo espero que les haya servido La información Y si tienen la posibilidad De construir algún rascacielos Algún edificio interesante No olviden compartirlo En mi página de Facebook Les dejo el link en la descripción Y yo los veo en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.